SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, buenos días. Más que un verbo, sumar ya es un nombre en política, una marca que ya tiene candidata. Han tomado otra importancia las palabras. El verbo aquí ahora es decidir. Y lo relevante es el sujeto, o sea, quién decide. Por eso del acto de ayer de Yolanda Díaz queda el anuncio, por supuesto. Humildemente voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Pero queda, sobre todo, también una frase y una palabra más de las que se dicen al auditorio, pero en verdad parecía pensada para aquellos que no estaban. No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Cansada de tutelas, se dijo Yolanda Díaz que pone sus cartas pues sobre la mesa. La mujer de la que Podemos dijo que podía ser la próxima presidenta, anuncia que quiere serlo. Yolanda Díaz quiere ser candidata y Podemos dice que quiere que lo sea también. Es tan sencillo que esto se va a complicar a partir de ahora. Y no se sabe bien si ayer terminaba el proceso de escucha o en realidad empezaba el proceso de discusión. Algo para lo que, por cierto, la izquierda tiene un don proverbial. Kiko Llaneras es especialista en datos, en interpretar los datos que dan las encuestas. Ahora mismo el electorado izquierda está menos movilizado. Hay una mayor activación en la derecha. Y quizá presentar un nuevo proyecto, una nueva candidata pueda servir para recuperar algunos de los votantes que hoy. Un nuevo proyecto puede movilizar a los votantes ahora dormidos de la izquierda, dice, aunque son evidentes los efectos, si Sumar y Podemos concurriesen por separado a las próximas generales. ¿Cuál es el equilibrio pernicioso que ocurra al revés? Que no haya un acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos, acaben compitiendo quizás en toda España y por lo tanto ese mismo número de votos al ir separados acaba convertido en menos escaños y acaba haciendo menos probable, más difícil una mayoría de izquierdas. Dice hoy Díaz en la primera de El País que Sumar no sería un fracaso sin Podemos y esa es la duda que se va a alargar a partir de ahora. Ana Ferrandez Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Después del acto de lanzamiento que la vicepresidenta segunda se reservó para este domingo de Ramos. Ana. Sí, un acto en el que Díaz, como se esperaba, anunció la decisión que llevaba dos años meditando. Me tomé mi tiempo. Sé que a veces no me comprendíais. Clamó que sí quiere ser presidenta del gobierno con Sumar y lo hizo sin el apoyo de Podemos avisando de que no va a dejar que la controlen en un acto muy simbólico con el que suelta a Marras de Podemos y con el que Díaz asume ya oficialmente el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE para movilizar a los votantes progresistas desmotivados. La tarea de recoser un espacio en el que cuenta ya con Izquierda Unida, los comunes, más Madrid, Compromís o más país. En total una docena de formaciones a las que ayer agradeció su apoyo una a una. Querida Ada, eres un orgullo. Querido Alberto, gracias por tu enorme generosidad. Gracias Mónica y Íñigo. Voy a hablar de tu inteligencia para un nuevo proyecto de país. Ni una sola mención expresa a Podemos en su discurso de casi una hora. En el acto de ayer había una docena de partidos en torno a Yolanda Díaz, pero era notable la ausencia de representantes, precisamente Ana, de la dirección de Podemos, donde es evidente el malestar que tienen. Sí, en la dirección de Podemos hay un gran enfado con Díaz. Les ha sentado muy mal. En concreto, los gestos a sus rivales de mayo de Más Madrid y Compromís y la acusan de hacer campaña a favor de ellos, a pesar de pertenecer la vicepresidenta de Unidas Podemos. En primero, en verbalizar su malestar, ha sido Monedero. El cofundador de Podemos asegura en un artículo que la de ayer es una foto truncada, un fracaso colectivo de toda la izquierda. Dicen, creen los morados, que se ha visto que Díaz no quiere contar con ellos, según admiten a las ser fuentes moradas. Mientras, los afines a Díaz temen que esta sea la excusa que Podemos buscaba para ir todavía más a la ofensiva y tensar más las cuerdas, con su plan B de ir solos, más vigente que antes. Lo que nadie duda es que el escenario se complica más si caben estas negociaciones para las generales. Lo analizamos con calma a las ocho y media. Hasta luego, Ana. Gracias. La realidad es que el escenario político con el que nos encontramos hoy ya quedó retratado de alguna manera durante la moción de censura de Tamames, cuando la Moncloa aprovechó para presentar esa especie de tándem entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sin Podemos, confrontado con el tándem que quieren asociar, el de Feijóo y Abascal. En la parte socialista del gobierno, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No temen, no temen al menos por ahora que Yolanda Díaz pueda quitarles voto. Lo que dicen, al contrario, es que ven necesario que ejerza de revulsivo, por llamarlo de alguna manera, a su izquierda. Sí, recuerdan en Ferraz que la derecha y la ultraderecha tienen un acuerdo perfecto y lo que esperan es que el espacio a su izquierda sea lo más amplio posible. En la sede del PSOE creen que un sumar fuerte que logre superar como tercera fuerza a Vox en la mayoría de provincias enterraría cualquier posibilidad de un gobierno de Feijóo porque los de Abascal dicen perderían en las generales más de la mitad de sus diputados. Por eso piden más pragmatismo de lo que han visto hasta ahora y recuerdan que para transformar hay que gobernar. Ayer Pedro Sánchez, en un acto de campaña, no hizo referencia expresa al proyecto de la vicepresidenta segunda. Se limitó a reivindicar el legado del gobierno de coalición para movilizar al electorado. Lo que estamos haciendo desde el gobierno de España es llevar al boletín oficial del Estado aquello por lo que se movilizó la ciudadanía durante esos años de respuesta neoliberal a la crisis financiera. Por eso nosotros defendemos lo que piensa la mayoría de la ciudadanía. Y lo que piensa la mayoría de la ciudadanía es tan importante que merece movilizarse y defenderlo. Porque defender las pensiones dignas y sostenibles hoy y mañana merece la pena defenderlo. En la Moncloa ven cada vez más difícil el acuerdo entre Sumar y Podemos y creen que no se debería dar tampoco a cualquier precio. Guille, gracias. Hasta luego. El que sí habló ayer y de una manera muy explícita sobre Sumar fue el coordinador del PP, Elías Bendodo. Sumar es una resta para España. Sumar, la marca blanca de Pedro Sánchez, ¿cómo empezó? A palos. A palos entre ellos. Podemos no va a ir al acto hoy. Miren, Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las cuatro de la mañana, por decirlo de alguna manera. En el Partido Popular, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Van tomando medidas de este nuevo escenario político que se va configurando mientras hacen balance del primer aniversario de Fijo al frente del partido y admiten, por lo menos algunas voces del PP, algunos errores en su estrategia. Sí, con la mayoría de las encuestas a favor en Génova hablan de un partido rearmado en lo demoscópico y en lo orgánico. Un PP, dicen en la dirección, que hace doce meses estaba devastado y hoy está engrasado y unido y con un líder consolidado a quien nadie cuestiona. Sin embargo, como dices, hay dirigentes del partido que señalan un estancamiento de la marca en los sondeos. Hablan de cierto frenazo. Alertan también de que la nueva dirección ha cometido algunos errores de cálculo y que el gobierno ha sabido aprovechar los varios deslices cometidos por Fijo en sus declaraciones. Con el fuerte desgaste del Ejecutivo debería irnos mucho mejor, dicen. También ven con preocupación estas fuentes que Vox no termine de desinflarse cuando quedan menos de dos meses para autonómicas y municipales. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Las ocho y siete, las siete y siete en Canarias, hay una última hora que nos lleva a Cantabria donde tenemos noticia de un naufragio. Fermín Mier, ¿qué sabemos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nueva tragedia en el mar. Dos personas han fallecido esta madrugada en el naufragio de una embarcación pesquera con base en Santander, el Villaboa 1. Según han confirmado fuentes de la delegación del gobierno a la cadena SER, el naufragio se ha producido minutos antes de las cinco de la madrugada a unas seis millas al norte del faro de Cabo Mayor, a unas seis millas al norte de Santander, por razones que todavía se desconoce en la embarcación. En la embarcación iban tripulantes españoles, senegaleses, ganeses y peruanos, y al menos uno de los dos fallecidos confirmados hasta el momento es natural de Santander, porque además de los dos tripulantes muertos, se busca a uno tercero que está desaparecido, mientras que un cuarto está herido grave. La embarcación, según precisan las mismas fuentes, está ya completamente hundida. Dos fallecidos, por tanto, se está buscando a otro tripulante. Seguiremos pendientes esta mañana de esta información que nos llega, ya les digo, de última hora desde Cantabria. Eso para empezar esta Semana Santa, que nos va a traer en el tiempo cambios en las temperaturas, Jordi. Y cada día los notaremos, y mucho. Ahora mismo hace frío. Tenemos heladas, incluso fuertes, en Castilla y León, la Ibérica, al este de Castilla y la Mancha, destacando valores en las ontonadas de Castilla y León, de hasta 6-7 grados bajo cero. Después, como va a hacer sol gran parte de la jornada, durante la tarde el ambiente no será nada frío, aún más bien lo contrario. Agradable al sol, máximas alrededor de los 20 grados de los 25 en Canarias, también en el Valle del Guadalquivir. Y solo esperamos algunos chubascos, incluso alguna tormenta, sobre todo durante la tarde en la isla de Mallorca. El mapa para entender el mundo. Ucrania, porque el grupo de mercenarios Wagner ha asegurado esta madrugada que ha tomado la ciudad que llevaba meses convertida ya en enclave simbólico, Bachmut. De momento, Bayo, no hay respuesta de Kiev. No la hay, aunque el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, reconocía anoche que la situación es especialmente tensa en Bachmut y en las localidades cercanas del Donbass, donde se libra el grueso de los combates. Desde allí ha sido desde donde ha publicado un vídeo el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigotzin, asegurando que controlan ya el corazón de esa localidad y que la bandera rusa ondea en sus edificios administrativos. Una bandera en la que Prigotzin ha escrito un mensaje en memoria del bloguero prorruso que fue asesinado este fin de semana en una cafetería de San Petersburgo, en lo que la policía rusa investiga ya como el posible segundo atentado mortal contra un propagandista del Kremlin en suelo ruso. En la Crónica del Mundo, el nombre del día es el de Sanna Marin, que fue la primera ministra más joven del mundo. Ha perdido las elecciones en Finlandia. El Partido Conservador ha ganado esos comicios y ahora es el partido que tendrá que decidir lo que hace si pacta con la ultraderecha, que ha quedado segunda, o con la socialdemocracia de Sanna Marin, que, aunque por muy poca distancia, ha acabado en tercera posición Ángel Villascusa. El empate a tres que vaticinaban las encuestas se ha resuelto con una victoria de la coalición nacional, el partido de derechas tradicional, con 48 escaños, seguido de la formación ultra del partido de los finlandeses, también conocido como de los verdaderos finlandeses, que ha sumado 46 de los 200 en juego. Por eso, los partidarios de la derecha moderada celebraban así anoche, el momento en el que su candidato, Peter Iorpo, anunciaba que va a liderar las negociaciones para formar gobierno. La todavía primera ministra, Sanna Marin, ha admitido su derrota, aunque considera que su partido, el socialdemócrata, ha logrado un buen resultado, porque han aumentado el número de escaños en tres, eso sí menos que el centro derecha o que los ultras, que han sumado 10 y 7 nuevos respectivamente. Ahora todo queda en manos de la coalición nacional, que podrá decidir si forma un gobierno con los socialdemócratas o con los ultras, un partido, recordemos, alineado con Le Pen, con Salvini o con Alternativa para Alemania. Es posible que coalición nacional, si no logra hacer un gobierno con los verdaderos finlandeses, lo va a lograr con socialdemócratas. Según el politólogo de la Universidad de Helsinki, Teibo Teibainen, lo más probable es ese gobierno de coalición entre el centro derecha y los ultras, tampoco se puede descartar esa gran coalición. Eso sí, los dos bloques necesitarían el apoyo de partidos terceros minoritarios. Y hay, claro, un nombre más, el de Donald Trump, que tiene que presentarse mañana ante el juzgado de Nueva York para que le tomen las huellas, para que le hagan las fotos como imputado, para que le lean los cargos. Grupos de seguidores, algunos se han manifestado en las calles este fin de semana declarando así su amor, su apoyo. Quieren viajar también para protestar a las puertas del tribunal donde tiene que comparecer Trump. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenos días. Buenos días, el expresidente tiene previsto viajar esta noche a Nueva York, dormir en la Torre Trump, su rascacielos ubicado en la Quinta Avenida, para mañana entregarse voluntariamente a la Fiscalía. Allí se le generará la ficha policial y se le leerán ante el juez los cargos por los que se le imputa y que aún se desconocen. Mientras tanto, sus simpatizantes también se preparan para este momento sin precedentes. Viajaremos a Manhattan el martes, explicaba un vecino de Florida este fin de semana. También la congresista ultraconservadora Marjorie Taylor Greene viajará mañana a Nueva York para liderar una protesta delante del juzgado. Los asesores de Trump, por otro lado, se han pasado el fin de semana denunciando una caza de brujas, mientras que Michael Cohen, el exabogado que efectuó el pago de dinero negro a la actriz porno, arremetía ayer contra el Partido Republicano. Están en su secta y yo sé muy bien lo que es estar allí, explicaba mientras proclamaba a su vez que ha llegado el momento de que se sepa toda la verdad sobre este caso. Han bajado los precios de los carburantes para esta Semana Santa, pero varios de los países que producen petróleo ya han anticipado, de una manera casualmente coincidente, que van a reducir de pronto su producción. Y eso lo que adelanta es una subida u otra subida del precio de la gasolina y el gasóleo ahora que precisamente había empezado a bajar un poco. Irak producirá 211.000 barriles menos al día. Emiratos Árabes y Kubay también recortarán entre 128.000 y 144.000 barriles su producción. Kazajistán, Argelia y Oman también se suman y anuncian que producirán menos petróleo. Además de todo esto, Rusia acaba de decir que mantendrá hasta final de este año su producción recortada en 500.000 barriles diarios como hasta ahora. Unos movimientos que quieren elevar el precio del petróleo que tocó fondo este mes de marzo tras la crisis bancaria. En Europa el Bren está ahora por debajo de los 80 dólares por barril y que vuelve a tensar las relaciones de estos países con Estados Unidos que les está acusando de hacerle el juego a Rusia. La semana comienza aquí en España con un repunte del precio de la luz que va a cuadruplicar el este domingo. Que fue el más barato de los últimos meses e incluso tuvo coste cero durante unas horas. Marcó el precio mínimo en dos meses. Hoy costará casi 62 euros el megavatio hora y tampoco será necesario aplicar el mecanismo ibérico. Sigue siendo bastante más barato que el mismo día hace un año cuando costaba de media 228 euros. Eso nos lleva hablando de economía a las previsiones del sector turístico que confía en que esta sea la mejor semana santa de los últimos años. La ocupación está ya en torno al 80% de media en los hoteles de todo el país y llega hasta el 95% en algunos destinos de costa. Comparadas con 2022, las reservas en las agencias de viaje han crecido un 15%. Los hosteleros se felicitan de uno de los datos que creen serán mejores que los del último año antes de la pandemia. Miguel Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Afortunadamente este año sí podemos decir que se han rebasado las previsiones y el ritmo de viajes del 2019. Hablamos siempre en términos de número de clientes. Desgraciadamente la rentabilidad del sector como consecuencia del alza de los precios y de la inflación está siendo muchísimo más baja que en años anteriores. La imagen de la semana santa la tuvimos ayer en el Vaticano, recuperado ya de la bronquitis el Papa Francisco. Roma, John Solés. Invito a vivir esta semana santa como enseña la tradición, ha afirmado Francisco este domingo de Ramos en la plaza de San Pedro del Vaticano. Este Papa, sensible a los problemas sociales frente a una jerarquía eclesiástica muy tradicionalista, exhibe a menudo su lado más conservador. En dos ocasiones en su homilia ha citado el abandono de los bebés no nacidos en referencia a la interrupción de embarazos que la Iglesia no acepta ni siquiera en situaciones extremas. A sus 86 años, sin posibilidad de caminar, obligado a ir en silla de ruedas, el Papa ha parecido fatigado tras superar la bronquitis que le obligó a permanecer ingresado tres días en el Hospital Chemeli de Roma. En 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Lozada, Mario Laurrea y Cristina Monge. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.